¡Hola! Bienvenidos al peor videoblog del universo 3000. Efectivamente, ya por fin he desistido de decir que es el mejor videoblog del universo. Ahora he decidido que van a ser el peor videoblog del universo y luego consecutivamente, segundo peor, tercero peor, etc. Hasta llegar a un estupendo término medio, que ni fun ni fa, básicamente. Esa es mi meta, conseguir hacer el videoblog más mediocre del universo. Pero para eso he tenido que hacer los mejores y ahora estamos haciendo los peores, o sea que no me pienso preocupar de ninguna manera en absoluto. Para hacer esto, o sea que bien, a ver, cosas que tenía que explicar, voy a hacerlo muy rápido y por muy rápido, cuando digo muy rápido, quiero decir media hora con la tontería. Cuatro cosas. A ver, el horario de los livestreams va a cambiar un poco, no va a ser como en verano, no lleva siendo como en verano un tiempo, pero quiero hacerlo de una forma que esté un poco más organizada porque ahora mismo es un cachondeo esto, que no puede ser. A ver, los fines de semana se van a quedar como siempre, eso que conste en acta, eso no va a cambiar. Habrá los sábados por ahora Xenoblade y por ahora Persona 3. En el futuro eventualmente, después de terminar Persona 3, quiero pasar a Persona 4, Golden, de la PS Vita. No a la expansión de Persona 3 porque no aporta demasiado. Y los sábados, pues cuando termine Xenoblade, a lo mejor me dedico a tocarme los cojones, ya veremos. Haré alguna otra cosa, supongo. Y si no, pues lo que ya he dicho. Pero durante la semana, los días que pueda, porque no van a ser casi siempre, no van a ser, van a ser pocas veces, honestamente. Tengo cuatro cosas que las voy alternando así como bien me va saliendo de las narices y que conste que ni Metal Gear Solid 3 ni Mad Max se han terminado ni nada, ni voy a dejar de hacerlos, pero es que no he podido hacerlos durante estos días. O bien porque no me apetecía y porque quería terminar alguna cosa, algún otro juego antes o yo que sé, pero han estado una temporada sin estar. Pero vamos, que eventualmente. A ver, tengo Evoland 2, Donkey Kong 64, Metal Gear Solid 3 y Mad Max a medio. Y entonces quiero que las cosas se vayan terminando porque es súper triste tener ahí las cosas, cuatro cosas a medio, entonces pues eso. Lo que voy a hacer es que voy a dedicar todos los lives de entre semana, que no tienen un horario fijo, no se sabe cuándo van a ser, a qué hora van apareciendo como el Yeti, ahí borroso y que nadie sabe por dónde va a salir. Pero será día de diario, supongo que los viernes intentaré hacer la mayoría de viernes que pueda, porque es el día que más libre tengo durante la semana y luego a lo mejor miércoles me viene más o menos bien a veces, otras veces no. Y ya veremos, pueden salir cuando sean. Pero lo que haré será, por este orden, ir completando juegos. Hacer lo que me falte porque es que esto no puede ser ya, ¿vale? Entonces haré Evoland 2 hasta que lo termine, o sea, el viernes hago Evoland 2, pues el miércoles también y ese viernes también, o sea, hacer nada más que Evoland 2 durante la semana hasta terminarlo, de una vez, ya, forever, para siempre. Luego, Donkey Kong 64, o sea, primero Evoland 2, Donkey Kong 64, Metal Gear Solid 3 y luego Mad Max, ¿vale? Por ese orden. Evoland 2, cuando termine Evoland 2 haremos, efectivamente, Donkey Kong 64, con todo mi cariño. Luego Metal Gear Solid 3, este ya no se puede levantar, o sea, el cuerpo humano no está diseñado para esto. Y Mad Max, para terminar. Y cuando termine Mad Max, a lo mejor, si nos hemos quedado aún más ganas de Metal Gear, aunque Mad Max, a lo mejor puede ser largo, empezaríamos Metal Gear Solid 5. Hasta entonces ni siquiera me lo voy a plantear. He decidido hacer antes Snake Eater y lo voy a terminar. Algún día de estos. Pero vamos, primero tengo que terminar Evoland 2, que me queda menos, y Donkey Kong 64, que sé que me queda relativamente poco, porque es un juego bastante larguillo, con la tontería. Pero... Y Evoland 2 todavía se supone que me falta, pero yo creo que es el que más cercano tengo de terminar, creo, si me pongo. Y a lo mejor hago los live scenes un poquillo más largos. Es que no lo sé, porque no me lo he pasado. O sea, ya veremos. Pero creo que lo puedo terminar relativamente dentro de poco en este canal. El canal, lo de decir pronto, pues no tiene ningún sentido, pero bueno, no tiene ningún significado, en absoluto. Luego, a ver, otras cosas. Jardín Chao y Cities Skylines. No es tan... O sea, vamos a ver, es que es complicado. De Jardín Chao tengo varios live streams que subir todavía, pero es que la calidad está fatal. Live streams, los live streams del Sonic Adventure 2, del Jardín Chao, los últimos que hicimos, que hicimos, los tres últimos, que faltaban por subir, se entrecortan a cada momento. Es... Está fatal. O sea, es... Es que no sé, es que es una cosa que no se puede ver. Es que es absurdo. Está muy mal. Hay que... Está recortado por un montón de sitios, se cortan cosas... Es feísimo. No hay forma de arreglar eso, que quede bien. Entonces, creo que subiré un último vídeo, eventualmente, para cerrarlo, decir las cosas que hicimos, hacer una especie de resumen, porque es que es... Es que es... Es absurdo. Es ridículo lo mal que está. Esos vídeos. Entonces es un por saco y no me merece ni la pena. Entonces haré un vídeo para finalizarlo, pero ya lo finalizamos. Ya hicimos todo lo que queríamos más o menos, pero es que se repetía también muchas cosas. Es un poco repetitivo todo y no era gran cosa. Y Cities Skylines... Aún podría volver, pero es que no me ha estado apeteciendo a jugar a Cities Skylines, pero... Pero también está como si estuviera terminada, básicamente. Han sacado la expansión. Es que la expansión no tenía muchas cosas que me llamaran mucho la atención. Si sacan otra futura expansión, podríamos volver al juego. Y a lo mejor me llama más la atención y digo, pues meto las dos expansiones en una. Pero no introducía tantas, tantas cosas... Creo que iba a ser un poco lo mismo otra vez. O sea, eventualmente, tal vez podríamos volver a decir Skylines. Si sacan otra expansión, tal vez, así más grande o, yo que sé, algún mod que la lie parda y, yo que sé, pueda viajar a la luna o alguna gilipollez extraña. No tengo ni idea. Pero alguna expansión gorda de estas que ponga el juego patas arriba. O que saquen una expansión. He dicho expansión dos veces o he dicho expansión y mod. No lo sé, pero vamos. O modo expansión. Algo que la lie parda. Pero bueno. Y eso es todo con las actualizaciones. Básicamente que los días de entre... Los fines de semana no cambia nada. ¿Vale? Y los días de diario. Donkey Kong 64, Metal Gear Solid, Mad Max y me salta Evoland. Evoland, Donkey Kong, Metal Gear Solid y Mad Max. Y cuando ya termina eso, pues yo que sé, alguna otra cosa. Si vemos qué tal. Y si no, pues nada. Pero bueno. A ver. Y luego ya para terminar. Y porque sí. Porque, ¿por qué no? Porque he dicho que iba a ser corto. Así que tengo que extenderme con tonterías que no me dan a cuento. Están con la movida de YouTube Red que han sacado ahora. O están sacando. Creo que ni siquiera la han sacado todavía. De esto de pagar 10 pavos por YouTube. A ver, no lo puedo recomendar. Pues son 10 pavos por ver YouTube. Cosas que es gratuita. Entonces, es que no merece la pena. O sea, es que no te ofrecen ningún extras interesante. No sé si ha salido... A lo mejor cuando estéis viendo esto, por lo que sea, esto ya ha salido y a lo mejor ha triunfado y es la revolución del universo. Y yo como no actualizo estas mierdas una vez cada 13 meses, pues estaré hablando de cosas súper retrasadas. Pero lo YouTube Red, para mí, con lo que están ofreciendo, no va a ir a ninguna parte. Pero bueno, porque es que están ofreciendo humo, aire. ¿Qué estás ofreciendo? Pues no veo anuncios. Ya ves tú. O sea... ¿Qué decir? Y escuchadme en esto. Eh... 30 segundos de vídeo como mucho, porque la mayoría se pueden cortar o solamente te sale una notación abajo o algo así que no dura ni 30 segundos, por... Depende de la longitud del vídeo, es una milésima parte. A lo mejor me he pasado diciendo milésima, pero vamos, que es ridículo. Vamos, que no tiene... No... No tiene ningún peso en comparación con la longitud del vídeo entero. Entonces, por lo menos... En el contenido que hago yo, por lo menos hago 30 minutos, 20 minutos mínimo de vídeo, todos los vídeos. Mil... 850 vídeos o más que tengo ya, o no sé cuánto, vamos, absurdo. Una cosa que os voy a decir... Ver un anuncio de 30 segundos por 30 minutos de vídeo me parece razonable. En la televisión veis media hora de anuncio por 15 minutos de película o de... de... de trozo de capítulo hasta que lo vuelven a cortar a metros otra puñetera media hora. O sea... Creo que se puede soportar, ¿no? El adblock, ¿vale? Esto es como un favor que pido, pero que quédalo a quien no posea. Tampoco me va a morir. O sea... Si viera de esto a lo mejor, pero como no, pues no. Pero... Que sepáis, porque a lo mejor no es una cosa que sale mucho, el... El ver esos segundos de vídeo, o sea, no... no poner adblock en Youtube, desbloquear adblock en Youtube... Es que... es bueno. Por varias razones. No solamente porque es que... No, es que así ganas más pasta, coño. Nos ha jodido. Como no gano pa' dos cafés, pues... Tampoco me va a pasar nada, pero... Eh... Eh... Marca mucho la tendencia el uso de adblock en lo que se ve y no se ve en Youtube. Porque... Cuanta más gente usa adblock... Las visitas que usan adblock, ¿vale? Que no ven los anuncios... Es como si no contaran. ¿Vale? Pensadlo así. Entonces, Youtube, ¿qué se va? Pues... A potenciar primero a la gente que hace... Vídeos que a lo mejor... Tienen más visitas que no usan adblock, ¿vale? En general, ¿qué pienso yo que son esos? Postchiquillusos. Que no tienen ni puta idea de usar adblock, a lo mejor... O que yo qué sé... Lo ven desde... La tablet o desde su colegio o alguna mierda que no tengan ahí... Nada. O que no sepan utilizar a lo mejor el este también como para... Como para poner adblock. Entonces yo creo que otro tipo de contenidos en Youtube es más difícil que se extiendan... Porque, en general, no generan ningún beneficio para Youtube... Y Youtube no le interesa promocionar ese tipo de... 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 De vídeos, ¿vale? Ya lo hemos visto todos. Como está la movida ahora mismo. Eh... Y... Segundo... Eh... A la gente que sí que viva de Youtube... Va a tener una... Un descenso de beneficios importante... Con lo de adblock. Porque es un porcentaje del evaos ya, ¿no? Lo he mirado, pero creo que bastante. De gente que usa adblock. Para todo. Y supongo que para Youtube también. Creo que se pueden... Excluir páginas de adblock. O eso me han dicho. Desbloquear Youtube. Hacer el favor, por favor. Aunque veáis a... Yo que sé. Gente que dice... Es que no me merece... Creo que se merezca dinero por hacer esto. Bueno, yo que sé. Si lo está viendo es por algo. Yo que sé. Madrita sea. Entonces... Salvo que sea un caso particular. Que hay gente. Los menos. Pero hay gente que pone... 50 paradas de vídeo... De anuncio que se puede hacer. Poner varias pausas de anuncio. En un vídeo... De... 30 segundos. ¿Vale? Está abusando del sistema. ¿Vale? Madrita sea. Pues coño. Es una excepción. Son los menos. Generalmente. Entonces... Es bueno que desbloqueéis adblock. Porque... También yo digo. Como la... La gente que sí que lleva de Youtube. Eh... Tendrá menos ingresos. Tendrá que compensar por algún lado. Y entonces hay mucho... Negocio por ahí. Que no siempre se dice. Y eso es... No es bueno. De promocionar juegos y promocionar movidas. Así... Un poco de estrangis. Entonces... Que si... Hacen nada más que las cosas promocionadas. Entonces... Vais a tener una alivión de la gente que a lo mejor va a ser importante. Y son los únicos que continúan en Youtube. Pues son los únicos que pueden ganar la vida con esta movida. De todo el rato... El contenido de lo mismo. Porque están todos promocionados por alguna cosa. Porque... En Youtube... O sea... Una visita no vale absolutamente nada. Vale muy, 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 muy poco. Cualquier contenido que te puedan promocionar. Por lo que sea. Por poco que sea. Ya va a ser muchísimo más de lo que vas a ganar. Normalmente. Entonces... Pues eso. Que intentemos democratizar un poco la cosa esta. Vale. Que si tenéis la posibilidad de utilizar al blog. Pero... Pensadlo. 30 segundos por un vídeo de lo que sea. Coño. No cuesta tanto. O sea... Si estuvierais viendo la televisión. Estaréis sacando... 15 minutos de anuncios. O me estaréis viendo a mí ahora mismo. Hablar 15 minutos de gilipolleces aquí. Que esta es otra. Pero bueno. Es como un anuncio. En mi canal. Pero también ya digo. Son 1.900 vídeos prácticamente que subió. Porque haya 7. De este estilo. En el que me paso... 20 minutos hablando de nada. Cada vez voy subiendo el número más. Eh... Tampoco pasa nada. O sea... La gente ya lo ha quitado. Ha dicho. Que gilipolleces esto. Yo que coño sé. Y me voy. Y ya está. Pues te vas. Pero... Que nada. Que eso. Es una tontería de la que he estado... A lo mejor hablando un poco por Twitter últimamente. De que... Coño. Pues es que estáis haciendo un feo. Así un poco... O sea... No pido nunca nada. Pero... Pero lo de Upblock es un poco... Jodiendo, ¿no? A mí. O sea... Ya digo. Yo no me gano la vida de esto. Y dudo... Mucho. Que alguna vez. Consiga ganarme la vida de esto. Pero bueno. También os digo una cosa. Si en algún momento tengo que elegir entre Youtube. O tener que trabajar en alguna movida. Que no me deje tiempo para esto. Saber que... Me voy a tener que ir a la movida. O sea... Que esto... Se puede acabar algún día así. Sin previo aviso. Pero... Creo que ya lo he dicho alguna vez. Tampoco pillará por sorpresa a nadie. Pero es que... El tiempo es lo que hay. Por eso ya digo... Cuando no es verano tengo menos tiempo para hacer movidas. Y para hacer menos livestream. Y he tenido que elegir hacer los juegos de uno a uno. Porque eso no es un cachondeo. Luego me olvido de que mierdas estoy jugando. Y además tenemos media hora de... ¿Cómo coño se jugaba esto? No me acuerdo. Y va a ser mejor. En general. Pero bueno. Nada más. Creo que eso es todo. El peor videoblog del universo. 57 minutos ya. No sé cuánto tiempo llevamos. Podría haber puesto un contador. ¿Para qué? 15 minutos. Prácticamente, ¿no? Pues eso. Nos vemos... Alguna vez. Con más videos. Peor organizados. Y toda la movida. Venga. Hasta luego.